Siempre te recordaré, mi valle hermoso querido Porque guardas para mi, recuerdos que nunca olvido Cuando yo llegué hasta aquí, muy cerca de tus fronteras Recuerdo que eras así, no tenías ni carreteras Encierras tantos recuerdos, de tristeza y alegría De cada habitante llevas, grabada tu propia vida Es mujer ni se diga, la tienes y muy bonita Que por los domingos salen, para alegrar tu casita Tienes otros tres pueblitos, que son de tu municipio Doblado Anahuac y Empalme, sin olvidar el realito Tienes otros tres pueblitos, que son de tu municipio Poblado Anahuac y Empalme, sin olvidar el realito Saludamos a todas las chicas guapas de Vallehermoso Y el realito Me parece ser un sueño, el ver como vas creciendo Tal vez es por el empeño, que todos van compartiendo Por eso es que yo te canto, Vallehermoso Tamaulipas Por todos esos encantos, que lucen como estrellitas Será por tus residentes, los que te han engrandecido Será por tus visitantes, que no te tengan al olvido Será por tus residentes, los que te han engrandecido Será por tus visitantes, que no te tengan al olvido Vallehermoso Tamaulipas